La ciudad de Zohopka y el monasterio de Creip están situados en el norte de la ciudad de Lili y junto con el castillo de Olesko y el castillo de Tolochip se pueden visitar en una ruta de un día partiendo desde Lili. El monumento más famoso de Zohopka es el castillo de la ciudad. Antiguamente vivían aquí los reyos colacos pero hoy en día el castillo tiene un aspecto muy duble y poco atractivo debido al abandono que ha sucedido. Estamos viendo imágenes del monasterio basiliano. Esta es la iglesia del monasterio. Seguidamente veremos el monasterio dominicano. Esta es su iglesia. Acabamos la ruta que hemos hecho por los castillos y ciudades del norte de Lili visitando el castillo de Creip. Ejemplo típico de monasterio fortaleza en Ucrania. La iglesia de la Asunción construida en el año 1658 es un ejemplo de la arquitectura de madera de Lili. ¡Gracias!